Momentos emotivos se vivieron en el recorrido que realizó la imagen del niño viajero por las calles y barrios de Cuenca. Los devotos salieron a pedir, pero sobre todo agradecer. En el sector del redondel de Etapa Agapal, personal de salud, de rodillas, esperaba el paso del viajerito. Muchos barrios se organizaron, con pétalos de flores, globos y fuegos pirotécnicos. Todos los años me vengo vistiendo de pastora, pero este año lo recibí aquí, junto a mi casa. En cuanto a salud y familiares, el niño viajero ha sido siempre bondadoso con nuestra familia. Que me ayude, que me dé valor y fuerza para mi trabajo y cuide a mi familia, a todos los que protege. Previo al gran recorrido de 19 sectores, se realizó una ceremonia religiosa en la Catedral de la Inmaculada, con un aforo limitado. Todas estas actividades se cumplen debido a que este año no se realizó la gran pasada por temas de salud pública derivadas del COVID-19. Por la salud de todo el mundo, para que pase este virus horrible que estamos pasando. Que Dios nos bendiga, que nos dé la salud y que no falte el pan de la mesa de todos. La imagen del niñito viajero al que se atribuye varios milagros. También realizó dos sobrevuelos por las parroquias y lugares alejados de la urbe, a donde este recorrido no tenía previsto llegar. Créanme que tengo ganas de llorar, la emoción. Por lo menos nos pasó bendiciendo la imagen y que Dios nos proteja a todos de esta enfermedad terrible que estamos viviendo y que nos cuidemos en esta Navidad y Año Viejo. En los recorridos realizados se pudo observar la gran fe de los cuencanos al niñito viajero. Iván Rodríguez, Unción Televisión.